¡No, no, no, no! Messi es más importante en la selección argentina. ¡Puli, nunca generó un problema! ¡No es mentira que nunca generó un problema! ¡Es mentira! ¡Para, solo se escucha usted! Pero no seas ingueño, ¿eh? Solo se escucha a Julián porque dice ¡Es tranquilo! Pareces el Papa Francisco. Pareces el Papa Francisco. ¡Claro! Pareces el Papa Francisco y te quiero. Pero, ¿sabes qué? Y tenés que volver a Rosario y capaz que ahí tenemos mucha relación con la familia Messi. ¡No, no! De ninguna manera. Yo no creo que ese es el problema. A ver, yo no creo que Messi sea malo. No creo que sea mal pibe. No, no, seguro. Ahora, genera un contexto a su alrededor de tanta sumisión que los que están al lado por obsecuencia de vida por obsecuencia le permiten concesiones que lo terminan dañando. ¿Vos te pensás que Messi no hace? ¿Vos te pensás que Messi no arma los planteles? ¿Por qué no está Garay? ¿Por qué no está Garay? Tiene un perfil bajísimo. ¡No, es mentira que tiene un perfil bajo! ¡Flavio, Flavio! ¡Es mentira, Julián! Él podría hacer lo que quiera. ¡Y hace lo que quiere! No, no. Bueno, contame qué quería hacer Messi que no hizo. No coincido. Decime qué quería hacer Messi que no hizo. No lo sé. Si no lo sabe, entonces no me diga, Julián. No me parece que Messi sea... Estamos marcando como que Messi es el problema. Messi hace lo que quiere en la selección argentina hace ocho años.